Bien. Haga. Otro pasito. Otro parón en atrás. Bien. Mira, mira, abrazo. Dos veces. Dos bajadas, ocho pico. Bien. Y ocho parón en atrás. Bien. 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 Perfecto. Dos elevaciones. Cuantos al mismo tiempo. Y lo repito. Otra vez. Mira, mira. Te amo. Bien. Bien. Va, dale. Bien. Mantén ahí. Eso es, por caída. Bien. Bien. Y ganas. Campeón. Comencia. Bien. Va, va, va. Sube, sube. Bien. Bien. Comencia. Subtitulado. Gracias.